Buenos días, acabamos de quitar la cataplana del fuego, fijaros, la hemos abierto Se llama cataplana porque es un recipiente y lo que se cocina dentro también recibe el nombre de cataplana Pasa lo mismo con la paella, que se llama paella lo que se cocina dentro del recipiente también denominado paella Bueno, este recipiente lo compramos en Portugal porque la cataplana es una elaboración portuguesa Y bueno, normalmente se hace de pescado, se hace un sofrito Donde compramos la cataplana, por cierto, hecha a mano, nos dijeron que el sofrito habría que hacerlo siempre fuera, en una sartén Y lleva pues pimiento, cebolla y un poquito de ajo Después se pone el sofrito sobre la base de la cataplana Sobre el sofrito se pone una buena base de patata cortada panadera Se pone sobre ella, pues, bacalao, que es lo que normalmente suelen poner los portugueses Pero podéis poner otro tipo de pescado Pero los lomos de bacalao quedan exquisitos Después unos mejillones o unas almejas, langostinos, cigalitas como en este caso En fin, detalle de la cataplana, el filantro A alguna gente también le echa un poquito de pimentón Así que nada, ya sabéis un plato más de los que suele cocinar Rubén El otro día, amigas, hoy cataplana Chao, chao